Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Enviados por el Señor. Los discípulos arrojaban a los demonios, un día con aceite, cuando muchos enteros, y los salvaban. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a sus pueblos, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Señor, le ha predicho desde antiguo, coroja de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros heridos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordándonos su santa alianza y el flamengo que juró a nuestro Padre. Amén. 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 Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz Santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, luz nuestra, porque, a gloria de tu nombre, nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que, por la resurrección de tu Hijo, quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que, por el Espíritu de la verdad, adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina. Padre de misericordia, guía dulzura y esperanza nuestra. Padre de misericordia, Padre que amamos, esperanza nos hijos de a. Padre, sus minutos, g Although, clamando, ». Y que hay, a nosotros de estos tus ojos misericordiosos y después desde el esmierro muéstranos a Jesús brujo bendito de tu vientre oh que me duele oh 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 dulce Virgen María no ha hecho cosa igual con las demás naciones y les han manifestado sus designios oremos Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor Amén el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén bendito de la bendito de la adoración Amén. 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 ¡Aclamándolo con cantos! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. ¡Venid! ¡Aclamemos al Señor! ¡Venos víctores a la roca que nos salva! ¡Venid! ¡Aclamándole gracias! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Venid! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Aclamándolo con cantos! ¡Aclamándolo con cantos! Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Le damos la bienvenida en forma muy especial a la peregrinación de la Suiza y el Grupo Pardo, que vienen a postrarse, Pando, perdón, que vienen a postrarse a los pies de la Santísima Virgen. Nos unimos a sus intenciones, a todas sus peticiones, a todo lo que le piden hoy de manera especial, junto con todos a la Santísima Virgen. Reconociendo nuestras fallas, nuestros pecados, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón al Señor de todas nuestras, de todos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, tem piedad. Señor, tem piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres de agua el Señor. La inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos. Te prolificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres de agua el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres de agua el Señor. Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. Señor Dios. Está sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros. Señor Dios. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres de agua el Señor. bendiga hacia los hombres de Dios, bendiga. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Amén Oremos Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Amos En aquel tiempo Amasías sacerdote de Betel le dijo al profeta Amos Vete de aquí, visionario y huye al país de Judá Gánate allá el pan profetizando pero no vuelvas a profetizar en Betel porque es santuario del rey y templo del reino Respondió Amos Yo no soy profeta ni hijo de profeta sino pastor y cultivador de higos El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Israel Palabra de Dios Muéstranos Señor Tu misericordia Muéstranos Señor Tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Muéstranos Señor Tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Muéstranos Señor Tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirán camino al Señor El Señor Irá siguiendo sus pisadas Muéstranos Señor Tu misericordia De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Él Con toda clase de bienes espirituales y celestiales Él nos eligió en Cristo Antes de crear el mundo Para que fuéramos santos e irreprochables A sus ojos por el amor Y determinó Porque así lo quiso Que por medio de Jesucristo Fuéramos sus hijos Para que alabemos y glorifiquemos la gracia Con que nos ha favorecido Por medio de su Hijo amado Pues por Cristo Por su sangre Hemos recibido la redención El perdón de los pecados Él ha prodigado sobre nosotros El tesoro de su gracia Con toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio de su voluntad Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo Cuando llegara la plenitud de los tiempos Hacer que todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Tuvieran a Cristo por cabeza Con Cristo somos herederos también nosotros Para esto estábamos destinados Por decisión del que lo hace todo según su voluntad Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria Nosotros Los que ya antes esperábamos en Cristo En él También ustedes Después de escuchar la palabra de la verdad El evangelio de su salvación Y después de creer Han sido marcados con el Espíritu Santo prometido Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia Mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios Para alabanza de su gloria Palabra de Dios ¡Aleluya! Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Los textos de este domingo nos hablan de la llamada, elección y envío que Jesús hace de los suyos. Es una llamada que Dios pone en el corazón de cada uno. El profeta Amós y los discípulos de Jesús constatan que la fidelidad a esta llamada compromete toda la vida. Elegidos en Cristo, dice Pablo, nosotros hemos sido llamados y enviados a anunciar el Evangelio. Esto obviamente vale para todos nosotros. Cada uno de nosotros, como nuestros antecesores en la fe, hemos de confiar también en el poder absoluto de la palabra de Dios. El profeta, el que habla en nombre de Dios, no lo es por designación, por iniciativa o consagración humanas, sino precisamente por una llamada e iniciativa divina. Así dice el profeta, yo no era profeta ni hijo de profetas, pero el Señor me eligió y me dijo, ve y profetiza. En el Evangelio encontramos como Jesús asocia a su propia misión a sus discípulos, a aquellos que Él eligió, como nos dice también el Evangelio, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Si su pueblo los rechaza, es necesario buscar un nuevo pueblo que acoja la dinámica del reino de Dios. El evangelista Marcos nos habla de cómo Jesús abre su actividad a toda Galilea y comienza a establecer una relación más estrecha con sus seguidores. Ellos sabrán de ser sus enviados y representantes. Jesús los envía a hacer lo mismo que Él hace, predicar, curar, expulsar demonios. Ellos, por tanto, deben actuar teniendo como modelo al mismo Jesús. Los envía de dos en dos. El estilo de vida y acción del misionero cristiano es, entre otras cosas, el sentido comunitario, el trabajar con los demás. Y además, nos dice Jesús, también la sobriedad. Les mandó que no llevaran nada para el camino. Ellos anunciarán con su ejemplo que Dios providente no abandona a los suyos. Ellos, que nada llevan, ofrecen una fuerza que todo lo desborda. El que anuncie el evangelio debe estar ligero y libre de intereses humanos, de ideologías que haya que defender y de compromisos de poder. La lectura del evangelio nos invita a revisar cómo anunciamos hoy nosotros la buena noticia de Jesús. Con frecuencia nos sorprendemos a nosotros mismos con actitudes y comportamientos que no son los de un evangelizador cristiano. María de Guadalupe, estrella de la evangelización, es la mujer de fe, que le creyó a Dios y se comprometió plenamente con Él, dándole un sí y haciéndose toda para Cristo. Ella es la enviada por Dios para traernos a su Hijo Jesucristo y llegó a nosotros armada solamente con un corazón lleno de amor y con un puñado de rosas. Aprendamos de María a ser verdaderamente discípulos y misioneros de su Hijo Jesucristo. Que así sea. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, oh Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor y que nuestros ruegos sean escuchados por Aquel que escruta el corazón de todos. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Pidamos la sabiduría del Hijo de Dios para los que proclaman con fidelidad la Palabra Divina y para todos los ministros que sirven a la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Padre. Por Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, por los cristianos separados de la Iglesia católica y apostólica y por los que no conocen al Dios verdadero, invoquemos al Señor, dueño de toda verdad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que viven lejos de su casa, por los encarcelados, por los débiles y oprimidos y por los justos que sufren persecución. Oremos a Jesús, el Salvador. Escúchanos, Padre. Invoquemos con fe y devoción al Señor de la gloria, por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, huéspedes en la casa del Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos peregrinos de la Suiza y Grupo Pando, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda lo que le piden con fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Hagamos una oración también por un médico que ha ayudado mucho aquí en la Basílica, el doctor Enrique Escárcega, hoy en el día de su cumpleaños. Que el Señor lo llene de su gracia. Oremos al Señor. Escucha, Padre Todopoderoso, nuestras oraciones y concédenos considerar por encima de todo la grandeza de los favores que nos has otorgado con tu Hijo amado, para que llenos del Espíritu Santo, anunciemos al mundo de palabra y con las obras el plan que has proyectado realizar en nuestros tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, por este Padre es pedido, que generoso nos dice para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos nuestro amado, Dios mudece nuestras vidas. Y el vino de la creamos para curar las heridas. Bendito sea, Señor, por este Padre es pedido, que generoso nos dice para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este Padre es pedido, que generoso nos dice para caminar contigo. Bendito seas, Señor, por este Padre es pedido, que generoso nos dice para caminar contigo. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede al recibirlos, que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza. Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Lleno se sana el cielo y la tierra de tu gloria, ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! ¡Hosana, Hosana, Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios en oración, diciéndole como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos fraternalmente el saludo de la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Yo no era profeta, ni un hijo de profeta. Yo era un pastor y un vendedor de hijos, y el Señor me tomó de detrás del rebaño. Y me dijo que, y profetis sa. Amén. 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 Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo. Amén. 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 Amén.